Paulina, ¿qué te pareció el caso de este cuatro mujeres que hemos exhibido hoy día? Sinceramente, lo encontré interesantísimo. La verdad que cuando lo estaba viendo estaba muy concentrada en cada cosa que pasaba, que sucedía. Y cuando llega al final, sabes que no me lo había cuestionado de esa manera. Y quedé impresionada, me encantó. Veo cómo el espíritu del papá buscó la forma de poder juntar a las hermanas para revelar lo que a lo mejor pesaba en su conciencia y no le permitía trascender como él necesita trascender, de la manera más adecuada. Lo hace con fenómenos paranormales, ¿no es cierto? Que son fenómenos paranormales absolutamente tangibles. Escuchar los pasos, ver que se abre una puerta para comunicarse con su hija, ¿no es cierto? Es una manera absolutamente evidente de que él necesita comunicarse. Un aspecto importante en eso es que esto sucede reiterativamente. Entonces, como está sucediendo reiterativamente, ¿no es cierto? Verona, la protagonista, podía verlo, escucharlo mejor dicho, porque sabía que ella escuchaba de acuerdo a lo que estaba manifestando al comienzo en la comunicación con su papá y esto empezó a suceder varias noches consecutivas, digamos, o cada cierto tiempo. No fue una demostración aislada, con lo cual sí podemos pensar que él estaba en necesidad de tener que decir algo, ayudar a hacer algo, algo él quería decir. Y en eso, junta a las dos hermanas, estos son como son fenómenos paranormales, cabe decir que siempre hay una cuota de misterio, eso es muy importante decirlo. No es que los canalizadores sepamos absolutamente la veracidad de todo lo sucedido. Pero acá lo que es evidente y lo que muestra la experiencia es que este personaje espiritual, que es el papá que ya había fallecido, al cabo de un año, que no es mucho tiempo en espíritu, allá no hay tiempo, pero digamos, es poco tiempo de fallecido, él estaba en la necesidad de comunicarse, de mostrar que tenía esta relación paralela. Dos relaciones y que se conocieran. Eso es posible que haya sido la razón que él necesitaba para poder estar tranquilo. Pienso yo.